Bien, estamos aquí en la lucha en el Eustacio Casallo, estamos con el director deportivo de los Llévenes, don Juan Celis, amigo del programa, muy amigo del programa. Derrota hoy del equipo 1-4 frente al Móstoles Balompié y me supongo que las sensaciones no son muy buenas ahora, ¿no? No, ha sido una derrota justa y merecida. Ellos han demostrado que a día de hoy son más equipo que nosotros y no nos queda otra que aprender de esto y seguir trabajando para pensar ya la siguiente semana en Móstoles. De todos modos, el puesto que lleva el equipo es un puesto más o menos cómodo, estáis en la mitad de la tabla. Bueno, pues lo que ha dicho el míster del equipo, que no habíais perdido en casa en esta temporada, hoy ha sido la primera vez, pero bueno, yo personalmente he visto al equipo, bueno, no ha tirado mucho a puerta, pero he visto los Llévenes consistentes, es decir, lo que pasa es que, claro, han venido los goles muy deprisa y esas cosas, pues oye, pues te pillan un poco a contrapié, ¿no? Sí, es cierto que los goles son acciones que vienen individuales de un balón parado, que bueno, podía haber sido fuera de juego, el segundo gol es un golazo, en lo que no podemos hacer nada y es cierto que la segunda parte que nosotros intentábamos reaccionar, ellos han decidido ya el partido con el 0-3 de Marvin y a partir de ahí pues se ha acabado el partido. Nosotros en casa solemos mostrarnos fuertes, pero bueno, hoy no era el día, siempre te pasa alguna vez que no tienes el día en casa y bueno, pues se ha producido una derrota que es abultada, pero que desde mi punto de vista es merecida y los tres puntos son merecidos para el monstruo del balón, bien en este caso. Perfecto, me supongo que lo lleven es partido a partido hasta final de temporada, eso siempre es la máxima que hacen todos y es una realidad, ¿no? Sí, nosotros este año tenemos que tomarnos las cosas con otra filosofía distinta a estos años, hay que ser conscientes del contexto en el que estamos en la preferente, que es una categoría donde se ha metido mucho dinero, hay grandes equipos con grandes plantillas y grandes presupuestos, nosotros con un presupuesto que somos el décimo de la tabla, lo único que podemos hacer a día de hoy, la idea es sacar jugadores de la cantera que por suerte nos están llegando y a partir de ahí tener una pequeña transición, estar lo más arriba posible y hacer un equipo a corto plazo y a medio plazo que nos pueda dar mejores frutos de lo que es esta temporada, porque es lo que te digo, este año está imposible pelear por los de arriba y nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, que es el día a día, ir formando jugadores y seguir compitiendo y con el compromiso que tienen los veteranos en ayudar a los jóvenes y seguir trabajando, no nos queda otra. Juan Celis, director deportivo de Los Llevenes, amigo del programa y este señor va a estar en el programa próximamente allí en los Estudios Nuevos de Cotoruelo, ¿a qué sí vas a estar? Yo cuando me améis ya sabéis que estoy dispuesto a estar con vosotros. Públicamente está invitado Juan Celis. Juan, muchas gracias como siempre.